Ese sentimiento, sensación llena de emoción Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera Nada me va a parar, sube el telón y que escogienza la fusión Las luces, los flashes, la música será la clave Alcanza un momento, nuestro amor va a tocar el cielo Oh, 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 oh Ha empezado la fiesta Oh, 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 ha empezado la fiesta Oh, oh, ha empezado la fiesta Peinarse y maquillarse los nervios A flor de piel, es en el leyes de la flor Don't marry sueños, don't nace Oye mi corazón, como se sonrera Cuando el público espera a mí Nada me va a parar, es tu bailarón Chicas, comienza la fusión Las luces, los flashes, la música será la clave A clausos, en un momento No es amor para tocar el cielo Ah, 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 empieza la fiesta Ah, 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 hacemos las estrellas Ah, 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 empieza la fiesta Ah, 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 hacemos las estrellas Yo quiero tocar, yo quiero ganar Cada corazón que nos llega a estrellar Nuestros sueños, hacernos realidad La cima alcanza, prepárense, yo voy a empezar Las luces, la música será la clave A clausos, en un momento No es amor para tocar, yo voy a empezar Ah, 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 empezó la fiesta Ah, 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 hacemos las estrellas Ah, 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 empezó la fiesta Ah, 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 hacemos las estrellas Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah 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 Gracias.